¿Cómo estamos para recibir la música chilena? Para nosotros es muy importante que este proyecto se esté haciendo con músicos chilenos para demostrar que los músicos chilenos sí podemos llenar un recinto con este lugar. Queremos agradecer a cada uno de ustedes por esto. Gracias en Cene, muchachos. Gracias. Y el artista que vamos a recibir a continuación es una leyenda. Él es parte de la historia de la música chilena. Fue una de las primeras personas en jugársela por el rock chileno y está aquí. Y para nosotros es un honor tenerlo en este escenario. Señoras y señores, para mí y para todos nosotros es un orgullo presentar aquí en Garage Music 2008 Iquique a Jorge González. ¡Gracias! 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 Estos fierros van andando y mi corazón está saltando porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar adentro y hondo alegrías del corazón. Ajá, ajá, ajá. ¡Y no me digas pobre por ir viajando así! ¿No ves que estoy contento? ¿No ves que voy feliz? ¡Hey! Dos y media en la mañana, el olor se mete en la ventana Son flores y mil animales que me dicen bienvenido al sur Y no me digas por ir viajando así ¿No ves que estoy contento? ¿No ves que voy feliz viajando en este tren, en este tren al sur? ¡Gracias! Probablemente sea uno de los lugares más bonitos en que he tocado Con las olitas ahí, el atardecer Es como cuando uno soñaba en ser músico Y todavía no era cierto Recuerdo cuando dije que este invierno Sería menos frío que el anterior Ya que estoy Congelándome No es fácil para mí hablar de esto Y manosear las mismas palabras de amor Que se entregan Que se entregan Que se entregan A cualquiera Para amar Para amar Debes tratar de poco entregar Para amar Para amar Tu identidad Tu identidad Debes falsear Para amar Para amar Para amar Para amar Para amar Solo podria Solo podria hacerme feliz ¿Alguna vez Alguna vez Alguna vez Alguien como tú Nadie más que tú Caminando en el frío Caminando en el frío Me pregunto Si no ha nacido alguna mi niñita Que no sepa amar Y quiera inventar Y quiera inventar Una nueva forma Para amar Fuerte Que se entregan Más fuerte Más fuerte Para amar Para amar Para amar Solo podria Tu identidad Debes falsear Siendo estúpido Serás feliz Para amar Siendo estúpido Para amar Para amar Debes evitar soñar Amor, amor ¿Dónde oí esta palabra antes? Me hice por ti mi horario Y compré más calendarios Me pasé un video En tres dimensiones Con un final feliz Traté de invitarme Mi viejo optimismo Pero ese que resultó Aún era yo Listo para amar Listo para amar Listo para amar Gracias No sé si cacharon Que no tengo batería Ni bajo Ni nada de esas cosas Así que Les rogaría Que me apoyen un poco Con las palmas El mejor gancho comercial Apela a tu liberalidad Toca tu instinto animal Rozando la brutalidad Te lo encuentras en la pared En el anuncio de un licor Pegado en un mostrador Gritándote a todo color ¡Como! Sexo compro Sexo vendo Sexo arriendo Sexo, sexo Sexo compro Sexo vendo Sexo arriendo Sexo, 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 sexo Ya no hay de que enrojecer Es cotidiano Ya lo ves Ahora la virginidad Es una cosa medieval Es tu carnet de madurez Tu pasaporte a la adultez Ella no es una mujer para amar Sino un enemigo al cual doblegar Sexo compro Sexo vendo Sexo arriendo Sexo, sexo Sexo compro Sexo vendo Sexo arriendo Sexo, 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 sexo Que fue una etapa muy bonita Porque volvía a ser un músico Que grababa como en la casa Con mi propio equipo Y sin promoción Cuando era el reinado de la rock and pop Y todo sonaba como oasis Aquellos tiempos oscuros Y es un cover de uno de mis artistas favoritos Que se llama Albert Hammond Y dice Hoy Ya no puedo ver la luz del sol No siento miedo ni dolor Soy una nueva dimensión de ti Ven, ven y duerme junto a ti Dándome tu amor Me has entregado tu verdad Ya no existe más Que yo quisiera recordar Solo Necesito poder respirar para amarte Necesito poder respirar para amarte Solo el aire me puede ayudar Dándome tu amor Y no existe más Again She's Running out She runs 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 Run Runs Run 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 Si sueñas con Nueva York y con Europa Te quejas de nuestra gente y de su ropa Vives amando el cine, arte del Normandie Si eres artista y los indios no te entienden Si tu vanguardia aquí no se vende Si quieres ser occidental de segunda mano ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van? No se van del país ¿Por qué no se van? No se van del país Si viajas todos los años a Italia Si la cultura está enrique en Alemania ¿Por qué el próximo año no te quedas allá? Si aquí no tienen los medios que reclamas Si tu género y talento no da fama Si tu apellido no es González ni Ríos ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van? No se van del país ¿Por qué no se van? No se van del país Muy bien, ¿no? Muy bien, ¿no? Muy bien, ¿no? No estás autorizada para dar opinión Corazones rojos Corazones fuertes Corazones rojos Hey, mujer Hey, mujeres Hey, mujer Hey, mujeres Con tu amor de niña sacaré ventaja De tu amor de adulta me reiré Con tu amor de madre dormiré una siesta Y a tu amor de esposa Nosotros inventamos Nosotros compramos Ganamos batallas Y también marchamos Tú lloras de nada Te quejas de todo Para cuando a veces nos emborrachamos Corazones rojos Corazones rojos Corazones fuertes Hey, mujer Fuerte Y no me digas nada a mí Muchas gracias Muchas gracias Guadalupe Uh-huh Guadalupe Uh-huh Mi canción favorita. ¡Arriba! 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 Gracias por ver el video. Tren al sur, tren al sur, tren al sur. 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 No muy conocida, pero que me encanta. Para los verdaderos fans. Suena el teléfono y yo sé quién eres. Quieres encontrarme en alguna esquina. Para conversar de que te sientes harta, amiga mía. Salgo a la yeca y me subo a un taxi. Ya me imagino cómo voy a hallarte. Y empiezo a tratar de explicar. De explicar. Que todos los papás son la víctima. Todas las mamás son explotadas. Todos los hermanos viven infelices en todas estas chozas. Diez portazos por minuto en las manzanas que nos rodean. Mientras caminamos por San Miguel. Todo el mundo dice que vive sufriendo como nadie más. Cuéntame una historia original. Habla con tus tríos, habla a tus amigos. Haz una encuesta a tus vecinos y cuéntame cómo te fue. Tú me dices que sufres y yo sé que es verdad. Pero por favor, cuéntame una historia nueva. Y con algún final original. No te enojes por lo que te digo. Pero creo que no tienes idea de casi nada todavía. Y dices que has perdido la inocencia. Mientras miras con ojos inmensos. Mejor compremos chocolates, ¿no? Y es que todo el mundo dice que vive sufriendo como nadie más. Cuéntame una historia original. Teclados y computadora, Loreto. Teclados y coros, Terecita. Más teclados, Alemanuele. Dices que has perdido la inocencia. Pero miras con ojos inmensos. Mejor compremos melvinas. Todo el mundo dice que vive sufriendo como nadie más. Cuéntame una historia original. Cuéntame una historia original. La gente al final va a hablar igual. Mezclando la basura y las cosas bonitas. La gente igual recuerda toda su manera. Y la propia es la única versión bañada en agua bendita. De una u otra forma se deforma la historia. Arrastrando nombres en inciertas citas. Sea como sea, se altera la memoria. Ya ves este cobarde. Prefiero quedarme en mi casita escondido. Porque el velo del miedo está dentro de ti. Podríamos hacernos enemigos. El velo del miedo está dentro de ti. Podríamos hacernos enemigos. La gente es mala. Y cínica. Se hacen los buenos. Frente a la cámara. Esa gente al final va a hablar igual. Mezclando la basura y las cosas bonitas que tienes. La gente igual recuerda toda su manera. Y la única versión es la propia bañada en agua bendita. De una u otra forma se deforma la historia. Arrastrando nombres entre inciertas citas de televisión. Sea como sea, se altera la memoria. Ya ves este cobarde. Prefiero no salir de mi casita y vivir en otro país. El velo del miedo está dentro de ti. Podríamos hacernos enemigos. El velo del miedo está dentro de ti. Podríamos hacernos enemigos. El velo del miedo está dentro de ti. Podríamos hacernos enemigos. Pero el velo del miedo está dentro de ti. Podríamos hacernos enemigos. 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 Una ciudad de enemigos. 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 Dentro de ti. Gracias. Gracias. ¡Ahora! 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 No vuelvas a hablar así, no rebajes estas relaciones Si vivimos de cariño y besos, no me digas de odios y traiciones Cuántas cosas se dirán en la guerra del amor Las palabras son cuchillas cuando las manejan Orgullos y pasiones Estás llorando y no haces nada Por comprender a nadie se fue a mí Oye, no voy a aguantar Tú no puedes demostrar Oye, no voy a aguantar No destruyas porque así No quieras borrar cada momento La felicidad no tienes por qué incinerarla Junto al sufrimiento No te pido nada más Qué valor es este amor Que lo guardes en un brolito apresor Cerca de tu corazón Tú sabes cuánto se ha querido Has abrazado lo mismo que yo Hoy no puedes demostrar Yo no tengo que aguantar No puedes demostrar No puedes demostrar No puedes demostrar Oh, 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 tu corazón No te pares frente a mí Con esa mirada tan hiriente Pon tu mano en la calaca y reconoce que este latido no se miente Lástima que sea así En el juego del amor Cuanto más parece firme un castillo de derrumba de dolor Estás llorando y no haces nada Por perdonar a nadie excepto a ti Estreche ese amor, egoísmo Estreche ese ratón, no me miras Oye, no voy a aguantar Estreche ese corazón Oh, 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 oh Corazón Oh, 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 oh Corazón Oh, 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 oh Tu corazón Oh, 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 oh Tu corazón Estreche ese corazón Gracias Es otra noche más De caminar Es otro fin de mes Sin novedad Tus amigos se quedaron Igual que tú Este año se les acabaron Los juegos Los doce juegos Únete al baile De los que sobran Nadie nos va a echarte más Nadie nos quiso ayudar De verdad Te dijeron Cuando chico Jueguen a estudiar Los hombres son hermanos Y juntos deben trabajar Oías los consejos Los ojos en el profesor Había tanto sol Sobre las cabezas Y no fue tan verdad Porque esos juegos Al final Terminaron para otros Colores y futuros Y dejaron a mis amigos Nos pateando piedras De los que sobran Nadie nos va a echarte más Nadie nos quiso ayudar De verdad Fuerte ¡Fuerte! 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 Y bajo los zapatos, barro más cemento, el futuro no es ninguno de los prometidos en los doce juegos. A otros enseñaron secretos que atinó, a otros dieron de verdad esa cosa llamada pituto. Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación, ¿y para qué? ¡Para terminar bailando! De los que sobran, nadie nos va a echar de mar, nadie nos hizo ayudar de verdad. ¡Hey! Conozco unos cuentos sobre el futuro. ¡Hey! El tiempo en que los aprendí. Por favor no se olviden nunca de esta noche Que sea algo especial de verdad Únete al baile De los que sobran Nadie nos vaya de más Nadie nos quiso agitar de verdad Gracias ¡Sigue! Me fui de tu fiesta de cumpleaños Con la sensación de que amas viejo Te has puesto más cobarde ¿A qué le tienes miedo, darling? ¿A qué le tienes miedo, macho? A ser cínico, ventíloco y muñeco otra vez Se nota que confunde ser un caballero Con la actitud mezquina y moina de un señorito ¿A qué le tienes miedo, nena? A jubilar sin beneficios O sea que te borren del celular ¿Y acaso tienes miedo, aviador? ¿Acaso tienes miedo, aviador? Aviador No tengas miedo, aviador El número 40 amenaza en lontananza Y la panza se abalanza Como cómica venganza ¿A qué le tienes miedo, sweetie? ¿A qué te muerda la serpiente? ¿A qué te claven por la espalda Y no se sienta tan mal? Algunos dicen que te renovaste Y hasta que una paz interna En hacer auditorías encontraste Que ya no hay ideología Que existe solo el día a día Entonces ¿Acaso tienes miedo, aviador? ¿Acaso tienes miedo, aviador? Aviador No tengas miedo, aviador ¿Acaso tienes miedo, aviador? ¿Acaso tienes miedo, aviador? Aviador, no tengas miedo Aviador ¡Ese es para ti! ¡Vamos! ¡Ese escribe entre comillas! ¡Ahora te verá el susto grande! ¡Ahora sí deseas pintarte! ¡El celular te voy a borrar! ¡Arriba! ¿Acaso tienes miedo, Aviador? ¿A qué le tienes miedo, Aviador? ¿Acaso tienes miedo? ¿Acaso tienes miedo? ¿Acaso tienes miedo, Aviador? ¿Acaso tienes miedo, Aviador? Aviador, no tengas miedo ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Uh! 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 ¡Vamos, arriba! ¡Jorge, caemos una más! ¡Sí! ¡Jorge González! ¡Sí, muchachos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Esta canción es nuestro nuevo siglo y se llama ¿Acaso quieres venir? ¿A dónde vas a dejar de ser? ¿Me quieres acompañar? ¿A cabalgar sin vestir? ¿A qué se quieres vivir? El corazón tallado en tu estar ¿Quieres conmigo nadar? En este mar de almas transpirantes, transparentes Ven, 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 ven Ven aquí, toma mi mano y llévame al país Perfecto, por favor, confía en nosotros y en nuestro amor Indestructible Indestructible Cambia de cuerpo, olvida el sexo Corta el pulso y el poema Y sabrás ¿Cuántas formas hay para amar? ¿Cuántas formas hay para amar? ¿Cuántas formas hay para amar? ¿Qué es el cristal? ¿Quieres conmigo nadar? ¿En este mar de almas? ¿Qué es el cristal? ¿Quieres conmigo nadar? ¿En este mar de almas? Indestructible Cambia de cuerpo, olvida el sexo Corta el pulso y el poema Y sabrás ¿Cuántas formas hay para amar? Cambia de cuerpo, olvida el sexo Corta el pulso y el poema Y sabrás ¿Cuántas formas hay para amar? Cambia de cuerpo, olvida el sexo Corta el pulso y el poema Y sabrás ¿Cuántas formas hay para amar? Cambia de cuerpo Corta el pulso y el poema Y sabrás ¿Cuántas formas hay para amar? 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 Muchas gracias, Iquique. Buenas noches.